Hola, mi nombre es María Rey, soy periodista, soy presentadora del programa 120 Minutos en Telemadrid, soy la actual presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Yo te digo que tienes que leer, porque leer te permite viajar, te permite vivir otras vidas, te permite encontrarte en los otros, te permite conocer el mundo. Leer es lo mejor que puedes hacer cuando quieres evadirte de cosas que te angustian o te entristece. Yo, desde luego, necesito leer para vivir. Y si te tengo que recomendar un libro, me quedaría con algo que hay que tener en la mesilla y empezar en algún momento, porque si tú empiezas, 100 años de soberanía de Gabriel García Márquez lo vas a terminar seguro. Así que no olvides que leer es importante. Lee, conecta, comprende.